Amigos, la primera noticia ha sido una presentación de facto de dos nuevos colores que ya habíamos visto, no sé si recordaréis hace ya algunas semanas cuando empezamos a ver, prácticamente varios meses, cuando la gigafactoría de Berlín empezó a probar túneles de pintura y nos encontramos chasis pintados con colores extraños. Uno era un gris y otro, el que más llamaba la atención, era un granate, en este caso lo llaman cherry, color cereza, y hoy la propia compañía Tesla ha confirmado, vía este vídeo, muy cortito que os voy a poner, cómo tenemos nuevos colores para el Tesla Model Y y para el Tesla, bueno, solo para el Tesla Model Y, perdón, fabricado en Alemania. Es un gris plateado, no sé qué denominación oficial recibe, que es Quicksilver, ¿vale? Y el otro se llama Red Cherry Medianoche, y también el propio Nomás los ha anunciado en algunas fotografías como las que estáis viendo o las que habéis visto. El color es bonito, el color es bonito, el gris me parece un poquito más soso, así en el vídeo queda muy impresionante, pero luego creo que puede quedar un poco soso, pero el rojo queda completamente impresionante. Según también ha confirmado la propia compañía, estamos hablando de una pintura multicapa, y por lo tanto debería ser bastante más robusta de lo que de normal suelen ser las pinturas de Tesla. La pintura Quicksilver tiene un precio de 3.000 euros extra, y el Midnight Cherry tiene un precio de 3.200 euros como extra. Así que, bueno, ni tan mal, pero parece que están ofreciendo a aquellos clientes que ya tenían coche pedido, sustituir el color que tenían ellos por alguno de estos colores a un precio de 1.600 euros el Quicksilver, y a 2.000 el Midnight Cherry. Así que, bueno, parece ser que dentro de lo que cabe Tesla está siendo relativamente flexible con esto. Claro, si a esto le sumamos que en los últimos días también hemos visto como en Shanghái han introducido nuevos chasis, nuevos asientos de la fila trasera, pues empezamos a tener ciertas novedades de diseño de Tesla. Yo sinceramente agradezco mucho que Tesla empiece a sacar cada vez más colores, más variados, porque, bueno, hay muchísimo Tesla blanco, y yo creo que no lo favorece nada. Muy pocos Tesla negros, y yo creo que estos colores distintos, pues el plateado y el rojo en sitios con mucho sol como España se pueden ver completamente espectaculares. Pero también te digo que habrá que ver cómo degrada, o no, que espero que no, el color rojo. Ya sabéis que los colores rojos, ha habido muchos fabricantes que han intentado sacar colores rojos históricamente, y que han tenido muchísimos problemas con la degradación de la pintura, porque los pigmentos rojos suelen decolorar e ir a un color rosado, fresado, y al final, al paso de los años, no quedan bonitos. Pero bueno, aquí por lo menos me parece impresionante, y esas son las novedades que ha presentado hoy Tesla para Tesla Giga Berlin. ¿Qué os parecen los colores? Y rojo, no, el tío Eron se ha fumado unos muy grandes. David, la gente lo va a pagar, que la gente lo va a pagar, sobre todo al principio, es decir, yo soy el que tengo el primer Tesla Model Y Cherry Midnight. Si la gente se asiga, es que lo que hay. Hoy ha tocado el mantenimiento del vehículo, cambio de aceite y filtros. 28, en Barcelona 28 grados ahora, si es que es tiempo primaveral, tirándose al verano. Pedro García, muy buenas, Bayon GTR, ¿qué te parece? El nuevo Dacia Logan, híbrido de Salón de París, me parece un pedazo de coche, de verdad. Deberían de fabricarlo en masa y que se lo quedaran solo para Francia, pero una maravilla, ¿eh? De coche, bromeando un poco Bayon, bueno, es un Dacia, ¿qué le vamos a hacer? Es un Dacia. Brian, dice, están muy chulos. Juan Moratinos, muy buenas. CRJ, suscrito al canal. Muy bien, muy bien. CRJ. Jorge Vivas, un rojo muy de Mazda. Sí, un rojo muy de Mazda, aunque en Mazda es más parecido el del MG4, que es más vivo. Este, al ser Midnight, le han dado un toque más negro, más oscurecido. Que, de hecho, en días o en sitios con boca luz se verá bastante oscurecido. La de la acción de color se pone una capa cerámica. Aún así, yo he visto muchos coches que, por muchas capas que tienen, al final acaban decolorando. Buenas noches. Llego tarde por probar en G4 en Alicante Borja Motor. ¿Y qué, Antonio? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Eléctrico low cost, yo también. Filtro de aceites. Rojo recuerda al rooster en color. Sí, pero el rojo del rooster en teoría era mucho más vivo. Edwin Pérez, muy buenas también. Qué barbaridad, 3.000 euros por pintar un coche. Bueno, pero pensar que hay usuarios que pagan 3.200, creo que era, no sé, había dos paquetes de performance para el Tesla Model Y y para el Model 3. Uno creo que era 1.200 euros y otro 3.200, una cosa así. Eyla, por ganar 0,1 segundo o una cosa así. De velocidad de aceleración. Y la gente los paga. ¿Por qué no vamos a pagar esto? Yo, sinceramente, o sea, de lo que hay, a mí me parece una locura, pero habrá gente que lo pague. Porque el color gris es perfecto y se ve limpio siempre, aunque esté un poco sucio. Efectivamente. Sí, sí, efectivamente. Ya lo voy a encargar la semana que viene. Muy bien, Antonio. Pues me alegro que te haya gustado. Yo, hoy, estaba... He tenido un rato para conducir y darle un poco de cera al coche. Y para salir apretando el acelerador con ganas, alguna salida de rotonda con inclinación, además. Y el coche te deja jugar, ¿eh? Ya os haré vídeo de prueba en carretera, pero en nacional, revirada, pero el coche permite jugar mucho. Se sabe algo del pick-up Hebron y, por cierto, ahí hablan de dinero. Como churros en pintura o en chorradas similares. Efectivamente. Lo he mirado yo, ese Dacia, gama media 5, plaza 18 mil y pico y no hay plaza de entrega a partir de abril con GLP. Bueno, pues Juan Luis, si es tu coche, ¿por qué no? Azacel, buenas noches, los colores son bonitos, pero son un pastón, efectivamente. Ese rojo me recuerda al rojo Rubi que tenía el Peugeot 5008 anterior generación. El que no era su máximo picardo, muy buenas, bellosos colores. Sí, en modo sport impresiona. Sí, de hecho, a ver, el modo sport no cambia tanto a los otros, ¿eh? No es que liberes caballos, pero es algo que sorprende. Así que, lo dicho, veremos. Oye, avanzamos, porque es que la segunda noticia del día de hoy tiene que ver también con una noticia muy relevante de Tesla y Tesla Berlín. Cuando os he puesto el nuevo Tesla Model Y Berlín es porque hay una novedad todavía más importante que los colores. Ese era un poquito el cebo. La noticia importante que se ha filtrado esta tarde es que Tesla Giga Berlín va a empezar a producir Model Y con las Gigapress y con baterías estructurales antes de finales de 2022. Eso sí que es un pedazo de noticia que ha sido filtrada esta tarde. ¿Por qué? Porque significa que va a llevar baterías 4680. Significa que, según este medio, que es un medio estadounidense y que suele tener muy buenas fuentes, Tesla estaría lista para empezar a producir con las Gigapress, chasis delantero y chasis trasero del Tesla Model Y y además meterle las baterías 4680 como está haciendo en Austin. No se sabe dónde vendrán esas 4680 porque las 4680 de Tesla actuales que tiene disponible se fabrican principalmente en Austin. En Berlín todavía, que haya confirmado la compañía o que haya indicios, no hay producción. Pero es una gran noticia porque antes de finales de este año, los performance que van a salir pueden empezar a salir ya con baterías 4680, Gigacasting, coches más rígidos, coches más ligeros, baterías en teoría con mayor densidad energética, aunque tampoco hemos visto unas pruebas de evolución excesivamente wow sobre estas nuevas baterías. Y tal es así que Tesla dijo en la conferencia del otro día de resultados financieros que las baterías 4680 estaban incrementando su capacidad de producción, pero sin embargo, Tesla, en el propio Tesla Semi, nos está poniendo baterías antiguas. No está utilizando las 4680, y lo hemos oído hoy también, para el Tesla Semi, para el camión del cual esperan vender 40.000 al año. Por lo tanto, me parece muy curioso. Pero, lo dicho, hacia finales del cuarto trimestre, o sea, en mediados de noviembre o ya en diciembre, Tesla Berlín podría empezar a ofrecer Tesla Model Y con baterías 4080. Nos falta por resolver si va a ver subida de precios o no, si se va a mantener el precio del performance actual, y también saber si va a llevar el chapapote, que es una de las grandes dudas. Ya sabéis que el chapapote que le ponían rojo o rosado encima de las baterías 4080, que no hemos visto más modelos despizados, por lo tanto, no sabemos si solo en las apenas unidades o todos los modelos son así, tienen muchos problemas de reparabilidad. De hecho, esas baterías dan muchísima guerra para quitar la tapa superior, hasta el punto que la tienes que destrozar tanto que ya no te permite repararla, y tienes que comprar una tapa nueva a Tesla. Así que veremos qué sucede, pero es una gran noticia que Tesla avance en Berlín con el megacasting, y también con todo lo que tiene que ver con las baterías 4680. Así que, buena noticia, me ha sorprendido muchísimo, y sin duda puede ser un paso importante en la evolución de Tesla, de cara a los coches performance Model Y que pueda entregar en Europa los próximos meses. ¿Qué os parece?